Buenas noches en otro gran vídeo del canal El Camino para lo Mal. Esta noche voy a contaros algo diferente. En uno de los pisos que yo vivía, casi todos los fines de semana se subía a reunir la familia en casa. En lo cual, aparte de poder proyectar o ver lo que son espíritus, también tengo un pequeño poder de decirte cosas que hay. Las cosas que hay en la casa de alguien, bueno, un pequeño, no se llama poder, sino energía, ¿no? Una energía. Total que un día, pues, una de mis hermanas, haciendo, ay, vamos con las bromas, con las bromas, vamos a... A ver, cógeme la mano y a ver qué sientes, qué ves, ¿no? En total, pues, bueno, como quiera. Entonces, claro, pues, que coges la mano, haces una pequeña concentración, ¿no? Con la mano cogida, eh, cierra los ojos un poco. Entonces, yo veo, veo, veo algo, algo que a lo mejor me transmite ella, ¿no? Y, bueno, en ese caso, le dije, estoy viendo un piolín en una ventana colgada. Claro. Eso que mi hermana ha dado así. ¿Cómo sabes tú eso del piolín? Digo, no sé, tú me has dicho que, mire, que, que, que te intente comunicar algo de, ¿no? A través de la energía, ¿no? Y me has transmitido que tienes un piolín en la ventana. No me digas dónde, pero yo veo un piolín en una ventana. Y ella, ay, ¿cómo sabes que tengo un piolín en una habitación colgada en la ventana? Con ventosa, ay, digo, yo no lo sabía. No sabía nada, yo, ¿no? O sea, es aquello que yo me concentro un poco, cierro los ojos y, 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 algo me, algo se me proyecta como, como una de estos de cine, que me proyecta la imagen y lo veo. ¿No? ¿Eh? Total, que le digo, mira, y ahora tu marido se va a pegar un susto. Persona que nunca se asusta de nada. Y de repente suena el teléfono que estaba al lado de él y, ¡pum! ¡Aaah! Me asustó. Fue una llamada de teléfono solo, solo una. Fuimos a ver, porque es un teléfono más moderno, a ver si ven una llamada perdida. O sea, no, no había ni llamadas perdidas. Ningún móvil que hubiera llamado, ni nada. O sea, el teléfono saltó únicamente para asustar a mi cuñado. Sí, como lo oye. ¿Eh? Eso puede ser una, algo que transmito yo, que, 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 una energía que suelto, ¿no? Y, y, y pueden pasar estos, estos, estos sucesos que no siempre me salen positivos, ¿no? Y, bueno, esto es uno de los, de los casos que quería contaros que, que sí, sí, también, se puede llamar también paranormal, ¿no? Porque, claro, en algún caso, sí, se puede llamar paranormal. Lo he dicho, años más tarde, con mi misma hermana, ¿eh? Coño, pues está, hablamos del, del, del año pasado. El año pasado, pues, nos invitó a, a pasar un fin de semana largo, en una casa, ¿no? ¿Eh? Cosita con piscina y tal. Y, ahí, pues, me, me, bueno, me, me volví a decir, ay, aún sigue con estos poderes y eso. Porque ahora hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Mi madre y yo. Pero, bueno, eh, total que, quiso probar otra vez. A ver si fue suerte, o lo que sea, ¿no? Entonces, me hizo lo mismo. Ah, cojo la mano, ya veis que veis aquí, ahora que está por un sitio diferente y tal, ya ha pasado tiempo. Bueno, pues sí. Lo mismo, le cojo la mano, me concentro un poquito. Y, la primera imagen que veo, pues, es una mujer, pidiéndole clemencia a mi hermana, con un rosario enrollado en el brazo. Y se lo digo, ¿no? Digo, pues, mira, he visto esto, pues, he visto una mujer, con un rosario, pidiéndote clemencia. Y, otra vez, cara de espantar a mi hermana. Pero, ah, se puso mal al pecho. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo sabe lo de rosario? Digo, que yo no sé nada de ningún rosario. Tú me has invitado aquí a pasar el fin de semana. No sé. Y me has comentado esto. Has dicho que probemos otra vez y yo, pues, veo esto. Total, que me meto para la habitación donde, supuestamente, es de los suegros. Y me abre el cajón de la suegra y, efectivamente, la suegra tiene un rosario en el cajón. Cosa que yo ignoraba que esa persona fuera tan religiosa. Bueno, dicha la historia, que sepáis que existen personas con esta capacidad de poder transmitir o, incluso, pues, ir más allá de lo que creemos. Y lo más seguro que los tengas muy cerca de ti. Gracias por ver otro vídeo del camino para lo normal. Gracias.